La luna para brillar Todas las estrellas llevan un fuego en su interior Que las hace brillar, que las hace temblar Yo te necesito como la luna quiere al sol Porque me hace sentir la ilusión de vivir Y todos quieren tener un poquito de amor Como yo de ti, como tú de mí Sabes que sin ti no podré vivir Porque está tu amor en mi corazón Todas las estrellas llevan un fuego en su interior Que las hace brillar, que las hace temblar Yo te necesito como la luna quiere al sol Porque me hace sentir verdadero amor Sabes que sin ti no podré vivir Porque está tu amor en mi corazón No Gracias por ver el video